que gran bendición es el poder llegar a este momento en donde me detengo a darte gracias dios por un día más que termina quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón en un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso ten misericordia de mí perdona mis pecados y llévame a la vida eterna amén mi señor que en esta noche sienta tu mano sanando todo mi ser que en todo momento me sienta seguro con tu compañía gracias por estar aquí gracias porque todo lo he recibido de tus manos solo tú le puedes dar a mi ser lo que necesita solo en tu palabra hay fortaleza consuelo sostén solo tú le das sentido a todo lo que vivo gracias señor por amarme así como soy con mis errores con mis virtudes aún cuando has visto mis intenciones detrás de lo que hago cuando has escuchado mis pensamientos detrás de cada palabra que digo aún cuando has visto mi corazón y sabes que no estoy haciendo las cosas bien gracias mi dios por no rendirte conmigo por no dejar de amarme nunca por aguantar cada cosa que te he hecho por quererme aún cuando te pido demasiado cuando no soy agradecido y me quejo por todo cuando dejo de esforzarme cuando me desvío gracias mi padre dios por ser tan bueno conmigo porque no importa lo que haga siempre tendrás un lugar en tu corazón para mí siempre me das una nueva oportunidad de arrepentirme porque no guardas rencores incluso cuando la decepción ha sido grande porque me amas siempre a pesar de todo por eso ahora me entrego en completo abandono en tus manos confiado en tu bondad y tu justicia pues eres el creador de todo lo que tengo de todo lo que soy el salvador de mi existencia te pido que durante este descanso tu paz me acompañe y me dé vida me hace falta el descanso para reponer mis fuerzas y mañana empezar el día con valor y con ánimo te alabo y te bendigo en esta noche y te pido que sigas acompañándome y te pido que sigas acompañándome mañana en tus amorosos brazos descanso en paz Señor en este momento de encuentro contigo quiero agradecerte porque soy consciente de que respondes a todas mis oraciones que estás atento a todas mis plegarias sé que sólo tengo que esperar en ti pues los que vuelven su mirada hacia ti jamás serán defraudados bendito Dios mi amparo mi refugio en quien confío quien me libera y me demuestra su amor en cada una de mis situaciones en cada una de mis experiencias allí estás tú recordándome que me amas y que me acompañas siempre yo te amo Señor soy de los tuyos por eso tengo la certeza en mi corazón de que ya estás actuando a mi favor tu palabra es mi guía mi apoyo en los momentos difíciles y mi brújula para llegar al cielo ayúdame a perseverar en mi vida de oración y mantenerme firme entre lo que digo y hago sólo tú me puedes dar la fuerza y la valentía para perseverar para sostenerme y animarme en los momentos difíciles ayúdame a ser constante en mis propósitos ayúdame a mantenerme firme en lo que quiero cambiar ayúdame a ver mis errores a aceptarlos y tratar de mejorarlos Padre Santo ayúdame a aceptar y a ver al prójimo como a un hermano ayúdame a verte a ti en cada una de las personas que me rodean dame la gracia de no guardar rencor alguno que no se fermenten odios en mi vida que mi corazón esté libre para amarte ayúdame a descubrirte en tus enseñanzas a buscar nuevas formas de agradarte a seguirte con firmeza y rectitud quiero ser un sembrador de luz de justicia de paz de amor un sembrador de esperanza y de verdad pero sobre todo quiero ser un sembrador de fe líbrame de los falsos ideales que hacen que me dirija a rumbos inestables y sin sentido siembra la semilla de tu amor en mi vida que pueda ser un multiplicador de tu alegría y así dar a conocer el poder de tu presencia bendice a toda mi familia tómanos ahora y cuida nuestra noche para que el descanso esté siempre soportado en ti cuando llegó el instante de tu muerte inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales mas no eras tú el hombre derribado sino el hijo que muerto nos contempla cuando me llegue el tránsito esperado y sigas sin retorno por mi senda como todos los mortales el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera el silencio sagrado de la noche tu paz y tu venida nos recuerdan Cristo luz de los mortales acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega amén salmo 15 protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo nuestro señor el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo tuyo amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén 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 amén